Está claro que era la cenicienta del grupo, pero meterle seis goles a cualquier selección en el Mundial está al alcance de muy pocos. Tremendo partido el que ha hecho hoy Inglaterra ante la Irán de Queiroz. Vamos a comentarlo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a, ya no sé si es el tercero, el cuarto, el quinto vídeo de hoy del día en el canal, sobre todo en horario español, porque aquí sí que en China yo os puedo decir que creo que es el cuarto si no me equivoco, pero el primero de todos no sé si salió ya antes de las 12 en horario español o salió ya después de las 12 y por lo tanto pues estaréis como aquí en China, ¿no? Con el cuarto o quinto vídeo, no sé los que van ya, pero la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien en el Mundial y eso que solo acabamos de empezar, no ha jugado España, no ha jugado Brasil, no ha jugado, bueno, muchísimas selecciones, tantos así que es que solo de las favoritas o de las más potentes, solo ha jugado Inglaterra y ahora está jugando Holanda en este mismo momento, pero bueno, de las grandes, vamos a llamarlo así, pues solo ha jugado Inglaterra que eso sí, que eso sí, le ha metido un set a Irán, a la Irán de Queiroz, que sí que hablábamos en la previa, de que bueno, que se defendía mucho más, que había mucha solidaridad en el trabajo y demás, pero que lo que quisiéramos, que Inglaterra ha dicho, mira, nos vamos a dejar de tontería, la UEFA Nations League, esta es una chorrada, durante la temporada estamos centrados en el club, pero que cuando llega, y es el momento de la selección, 6-2, insisto, puede ser Irán una de las más flojitas del grupo la más floja seguro, por supuesto, pero que meter 6 goles en un partido en el Mundial es muy difícil de hacer ya es muy difícil meter 3, como ha hecho Inglaterra al descanso, pues imagina 6 me es difícil destacar un nombre por encima de todos, me resulta muy difícil porque hay muchos, por ejemplo Kane, que no ha anotado pero sí que ha dado dos asistencias y ha hecho un muy buen partido, también lo ha hecho Sterling, que ha anotado un gol y ha dado otra asistencia, incluso Bellingham ha jugado bien en el medio del campo junto a Declan Rice pero que si tuviese que destacar uno, no sé, estoy haciendo la crónica sin saber a quién le han dado el MVP del partido pero que entiendo que es Bukayo Saka, porque además de los dos goles, es todo el peligro constante que ha llevado por esa banda derecha me ha sorprendido que Southgate lo incluyera en la alineación, pero no tanto, pero no tanto como me ha sorprendido la alineación de Mason Mount yo pensaba, que lo decía en la previa, que el titular iba a ser Foden, de hecho estuvo siendo titular en la Eurocopa de momento no ha sido así en el día de hoy ante Irán, además ya no son los que no haya sido Foden titular si no es que también nos ha sorprendido, y digo nos, porque todos estos analistas internacionales y demás todos los que manejan, no información, pero sí los que tienen más análisis, los que ven más veces a estas selecciones pues comentaban de que Southgate iba a jugar con tres centrales, con dos carrileros por supuesto como podría ser Luke Shaw y Trippier, aquí sí que más o menos podríamos estar de acuerdo casi todos pero ha sorprendido esa defensa de cuatro, con un doble pivote, con Declan Rice por supuesto y Julian Bellingham, que estos sí que eran los que iban a jugar pero que esa ausencia de un tercer central, pues le ha dado opción a meter a otro jugador en la media punta como es Mason Mount, que es el jugador que me ha sorprendido, o que más me ha sorprendido que estuviera en el once porque al final Saka está haciendo una gran temporada con el Arsenal y ya no es solo esta temporada, sino es que la temporada pasada acabó a un gran nivel acabó a un gran nivel dando muchísimas asistencias y anotando muchísimos goles para los de Arteta y este año también está siendo una de las principales bazas junto a Gabriel Jesús para que el Arsenal pues esté donde esté, ¿no? Y claro, que sacase a tantos jugadores de ataque era un poco lo que comentábamos en la previa, ¿no? que Inglaterra iba a salir a presionar arriba, que iba a tratar de anotar los máximos goles posibles porque iba a generar muchísimas ocasiones debido también al sistema de juego que iba a utilizar Irán y es que además, es que comentábamos de Irán, como decía, que eso de cambiar a un entrenador por mucho que los jugadores lo conozcan, a uno o dos meses antes del Mundial tiene muy pocos números, muy pocos números de que te salga medianamente bien y bien me refiero a que no te goleen, pues parece ser que Irán no, por supuesto si no le salió bien a España, por ejemplo, cuando lo de Lopetegui que se fueron a casa las primeras de cambio, siendo España y llevando un buen equipo como llevaba pues imaginaos Irán, que además le faltaba algún jugador más te cambian el entrenador y te enfrentas pues a una que, bueno, hoy ha presentado su candidatura firme a ser una de las favoritas, todavía me da igual este resultado de 6-2 no la meto como una de las 3 que se puedan llevar el Mundial si me hacéis elegir 4-5 pues igual sí, pero vamos que entre las 3 veo una diferencia abismal entre Brasil, Argentina e incluso Francia al resto de selecciones, pero que bueno, que vamos a ver cómo se va dando porque luego intervienen los cruces, que uno se cruza con otro y acaban fuera algunas de las favoritas que ya lo veremos pero que como decía en la previa, tenía muchas ganas de ver a Inglaterra no confiaba, no confiaba, voy a ir de cara y no me voy a esconder no confiaba en que Southgate pudiera cambiar esa imagen que nos dejó en la Eurocopa de que era un equipo un poco, un tanto aburrido no era divertido de ver, le costaba sacar los partidos aunque los ganaba sin dificultad en su portería donde le costaba, donde más dificultad tenía Inglaterra era en la portería rival y hoy parece ser que se ha quitado todos esos fantasmas de golpe vamos a ver, vamos a ver lo que dura porque como decía Carlo Ancelotti hablando del Real Madrid hace unas semanas pues que cuando el Real Madrid todavía estaba en un punto álgido de la temporada los periodistas le preguntaban ¿hasta cuándo crees o qué es el punto débil de tu equipo? y él decía yo lo que quiero trabajar es mantener ahora este nivel hemos llegado hasta aquí, está muy bien, me parece perfecto pero que esto no sea solo de dos o tres semanas, que ahora hay que mantener este nivel que es muy difícil mantenerlo y que ya veremos hasta dónde llega efectivamente el Real Madrid a las pocas semanas acabó cayendo un poquito más y vamos a ver Inglaterra porque sí que el Mundial es una competición diferente te dura tres semanas tienes que mantener a los jugadores más que físicamente, psicológicamente muy preparados porque hay mucha presión, hay muchos nervios tienes que tener un nivel de concentración altísimo en cada partido de motivación, no hace falta decir nada porque yo creo que jugar un Mundial ya de por sí te tiene que motivar y no te tiene que hacer falta nada más pero que vamos a ver, como decías, a ver si ahora en la segunda y la tercera jornada cuando a Inglaterra ya le toquen rivales un poquito más difíciles como son Estados Unidos y Gales y sobre todo otro tipo de juego en los rivales vamos a ver cómo evoluciona pero que digo, insisto, el partido que ha hecho Inglaterra la de ocasiones que ha generado bueno, cómo será el partido de Inglaterra que hasta Maguire ha parecido un un central aprovechable, vamos a decir ha parecido un central aprovechable pero que de verdad que me han gustado casi todos los jugadores lástima alguna de esas entradas como la que ha recibido Tripier que, bueno, no ha visto tarjeta roja pero que esas cositas hay que evitarlas o hay que castigarlas un poco más duras y también una anécdota una anécdota que supongo que muchos os habréis dado cuenta es que Irán ha realizado seis cambios ¿por qué se han realizado seis cambios? quiero pensar que la narración de Gol lo han dicho quiero pensarlo, pero bueno, si no, os lo voy a comentar yo y es que desde hace dos años la norma cambió bueno, la norma de los cinco cambios todos lo sabemos cuando llegó la pandemia pero que si hay un jugador que se tiene que retirar por conmoción si se tiene que retirar por conmoción se puede dar entrada a otro jugador y es este el motivo que le ha llevado a Irán a hacer hasta seis cambios en el partido por supuesto no iba a influir en el resultado por supuesto es legal y aunque hubiese sido de otra manera que Irán hubiese necesitado un milagro que Inglaterra hoy jugase con cinco o seis jugadores de campo nada más y que sobre todo los tres de arriba hubiesen estado cuanto menos fallones porque el tridente si más o menos va rindiendo así donde dos jugadores te dan dos asistencias hay otro un par de jugadores que te marca un gol o dos y si entre cada uno te genera por partido un gol son entre asistencias y goles tres goles que te pueden generar los de arriba por partido una estadística muy alta que por supuesto no van a mantener pero que sí como ponían la miniatura pues sirve para meterle un set a la Irán de Queiroz que ha llegado con muchos problemas al Mundial de Qatar y también sirve para meter miedo al resto de selecciones porque insisto y ya para cerrar el vídeo meter seis goles en un Mundial no es nada fácil llámese tu rival Irán llámese tu rival Brasil como cuando se los metió Alemania no es fácil pero bueno que hasta aquí esta crónica del partido ya os digo que no va a haber crónica del de ese país en Bajo Senegal que ahora se está jugando que todavía van 0-0 están cerca de llegar al descanso tampoco la va a haber del Estados Unidos Gales donde sí es posible que entre un vídeo va a ser una pequeña crónica cuando me vea el resumen o el partido diferido de ambos pero ya todos juntados en un vídeo porque si no os voy a hartar de vídeos y van a salir vídeos aquí por doquier eso sí el que tenía el que había hablado antes del Madrid lo tendremos mañana y es referente por supuesto a la mala noticia de Benzema vamos a ver si el Madrid sale al mercado de fichajes o no nos vemos mañana en el siguiente vídeo que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias!